Bienvenidos a Lisset en la era industrial 4.0. Hoy te llevaremos a explorar las instalaciones de Lisset utilizando realidad virtual. Puedes girar 360 grados o bien girar tu celular para vivir esta experiencia 4.0. ¡Comenzamos! Plantel Monterrey Nuestra primera parada es dentro de la nave industrial Lisset, una de las áreas de práctica donde el instructor pone a prueba el conocimiento adquirido de los alumnos para la correcta operación de montacargas y grúas viajeras. Ahora nos ubicamos en los laboratorios de saturación de manejo interactivo para transporte urbano, escolar y taxis, así como también para transporte federal donde llevamos a nuestros alumnos de la simulación virtual a entornos reales utilizando nuestras pistas de práctica para poner a prueba su conocimiento y habilidades antes de ejercer su profesión en la ciudad. En el Lisset contamos con la incubadora de negocios creada y desarrollada por Lisset como apoyo a los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos. Lisset cuenta también con el primer centro de referencia de tecnología en el país, equipado con laboratorios de control numérico computarizado, centro de maquinado y simuladores de programación CLC, así como de laboratorios de PLC para resolver problemas de secuencia en maquinaria o procesos automatizados utilizando PLC modular compacto. Por último, te presentamos al Lisset Innovation, que nace en respuesta a la futura demanda que la industria 4.0 ejercerá para programas tecnológicos de alto rendimiento en técnicos y operadores industriales. Las salas Innovation están equipadas con pizarrones inteligentes, sites de telecomunicaciones para testeo de redes y plataformas Big Data, impresoras 3D y simuladores de soldadura. Sin duda, la tecnología y la innovación nos llevan al futuro de la industria 4.0. Y hoy, Lisset se transforma para el futuro. Lisset Innovation Lisset Innovation